¡Hey! ¿Qué onda arrasada? Pues aquí mostrándoles más o menos cómo tienen que usar la opresor MK-2 ¡Papá! Para los que no saben, guerrían mucho en tierra, pues ahí les estoy dejando un pequeño video más o menos cómo tienen que llegarle al enemigo. Como pueden ver, el enemigo queda, o sea, si ustedes le tiran dos misiles, el enemigo va a quedar como aturdido y pues me entienden. Ahí les dejo un video más o menos cómo usarla para los que no la saben usar, más o menos en qué direcciones apuntar y pues lo he recortado el video pues porque se haría muy largo al estar esperando que reaparezca el enemigo, así que lo he puesto en las partes donde le he llegado a tope y pues les aseguro de que en todo el video las veces que morí fueron muy pero muy pocas, así que ahí les queda más o menos, ya saben, like y compartir con sus sheradas a sus amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!